olvidando, y es un plan secreto de Daenerys para destruir a King's Landing. Un plan que Gusano Gris le ayudó a completar, para entender por qué podría ocurrir esta confrontación. Actualmente, es uno de los mejores espadachines. Incluso a palabras de Ramsay Bolton, hay rumores de que Jon Snow le hizo frente. A pesar de que Jon no desea estar en la guerra, él tiene un deber y es muy bueno para ella. Es quizás el mejor que Jon haría. Ahora bien, si Jon Snow no logra convencer a Daenerys, solo existe una forma para evitar que ella continúe destruyendo los demás reinos. Ya Daenerys ha demostrado ser una conquistadora destructora, algo que decía Cersei. Daenerys debe ser detenida, pero para llegar a ella, primero se debe eliminar a Gusano Gris. Ya las semillas durante la temporada es imposible que Jon pierda la vida, pues ya resucitó. Pero aún existe la posibilidad de que Jon sea traicionado por Daenerys, y que en lo oculto, Daenerys le haya dicho a Gusano Gris que si éste veía que Jon intentaba a Oasis Geek. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.